aprendiendo de la historia hola amigos hoy hablaremos sobre la historia como ciencia y este es el contenido para el presente vídeo es importante la historia aprendiendo de la historia porque la historia se hace ciencia fuentes de la historia que son las fuentes tipos de fuentes ciencias auxiliares de la historia disciplinas auxiliares de la historia importancia de la historia división de la historia línea de tiempo de la historia es importante la historia siempre que nos ponemos a estudiar la historia nos fijamos en los hechos acontecidos en el pasado los personajes históricos importantes los pueblos o civilizaciones que tuvieron importancia en algún tiempo remoto pero no se trata solamente de esto al comprender la historia podemos entender cómo es el mundo en este momento estudiando la historia podemos comprender por qué áfrica es un continente subdesarrollado o porque la india se independizó de inglaterra también podemos comprender por qué los países luchan por territorio como es el caso de palestina e israel la historia es como una cebolla conviene conocer las capas externas que nos hablan de forma global de lo que ocurrió y a medida que profundizamos y vamos conociendo más vamos pelando el resto de capas la historia puede conocerse por encima o en profundidad por último que va a ser una reflexión quizás no sepamos mucho sobre la historia no conozcamos los detalles pero ahora nosotros mismos estamos haciendo historia aprendiendo de la historia el hombre ha sido protagonista de la historia y ha dejado huellas imborrables que reconocemos y observamos desde su aparición gracias a estas manifestaciones podemos comprender la evolución en todos los campos de su desarrollo cultural por ello la historia es la ciencia social que estudia los acontecimientos producidos por el hombre el pasado y nos permite tener elementos de juicio para poder comprender el presente asimismo su estudio nos permite establecer premisas para un futuro esperanzador porque la historia se hace ciencia la historia nos permite conocer cómo vivieron los hombres de otras épocas los acontecimientos que protagonizaron y su influencia en la sociedad en la antigüedad los ancianos reunían a los jóvenes para contarles diferentes acontecimientos historias y hazañas de su pueblo el conocimiento sobre su pasado iba transmitiéndose oralmente de una generación a otra posteriormente el hombre comenzó a preocuparse por explicar las las causas y consecuencias de estos acontecimientos y surgió la historia como ciencia la historia como ciencia la historia como ciencia nos explica las causas y consecuencias de los acontecimientos más importantes del pasado del hombre pero además los analiza y compara para comprender el presente causas son los factores que provocarán un hecho todo hecho histórico consecuencias son los efectos que produce este hecho sobre la humanidad para estudiar la historia el historiador utiliza fuentes y nosotros para nuestro aprendizaje también debemos utilizarlas qué son las fuentes son todos los restos vestigios y manifestaciones de la humanidad es muy importante saber clasificar las fuentes conoceremos dos clasificaciones a fuentes primarias de fuentes secundarias a fuentes primarias son aquellas que se consideran material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar puede ser fuente primaria un trabajo creado por algún testigo presencial o protagonista de un evento histórico también pueden incluirse objetos físicos como monedas artículos periodísticos cartas o diarios personales industrialítica crónicas etcétera b fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias que implican generalización análisis síntesis interpretación o evaluación en el estudio de la historia las fuentes secundarias son aquellos documentos que no fueron escritos contemporáneamente con los sucesos estudiados tipos de fuentes son testimonios en forma oral transmitidos de generación a generación por lo tanto sufren modificaciones ejemplos mitos leyendas cuentos relatos poemas canciones refranes etcétera b fuentes escritas son los restos impresos sobre una superficie papel piedra arcilla etcétera ya sean realizados a mano o mediante una imprenta ejemplos ejemplos libros cartas revistas periódicos memorias tratados documentos legales etcétera c fuentes materiales constituyen una enorme variedad de restos que pueden ser tangibles y visibles también se les llama monumentales monumentales aunque no solo lo constituyen restos arquitectónicos como los templos y castillos sino también restos de cerámica tejidos fósiles etcétera este tipo de fuentes son estudiadas por los arqueólogos de fuentes audiovisuales han sido utilizadas por los historiadores a partir de fines del siglo 19 están conformadas por los videos grabaciones discos e incluso fotografías que nos ayudan a reconstituir hechos del pasado reciente ciencias auxiliares de la historia son ciencias que ayudan al historiador a procesar e interpretar mejor los hechos históricos de acuerdo con el objeto de estudio que tiene cada una de estas ciencias entre las principales ciencias tenemos a. geografía b. arqueología c. paleontología a. geografía ciencia que describe las características del medio geográfico en el cual se desarrollaron los hechos que se estudian b. arqueología ciencia que se encarga de la excavación y estudio de materiales del pasado c. paleontología ciencia que analiza los restos fósiles de los seres orgánicos de épocas pasadas disciplinas auxiliares de la historia así como las ciencias sociales ayudan a una mejor interpretación de los hechos existen disciplinas que colaboran en la profundización y comprensión de los patrones de estudio del historiador entre las principales disciplinas tenemos a. cronología b. heráldica c. numismática a. cronología tiene por objeto periodificar y ordenar los sucesos históricos en un marco de referencia temporal tal como los calendarios b. heráldica se encarga del estudio de los escudos familiares c. numismática estudia las monedas S. n. French importancia de la historia informa al hombre para que adquiera la Kane ciencia de responsabilidad c. numismática c. numismática c. numismática c. numismática c. numismática tener conciencia del presente, aprovechar sus experiencias y prepararnos para el futuro. Nos incentiva a tener un juicio crítico. Nos da perspectivas para la construcción de un mundo mejor. División de la historia. ¿Quién divide la historia así? Los historiadores. ¿Pero por qué lo hacen? Para estudiarla mejor, es sencillo estudiar algo si lo fragmentamos, ya que podemos observar mejor los detalles. Por ejemplo, mostramos la división clásica hecha por Cristóbal Keller. Edad antigua. Se inició. 4000 a.C. Aparición de las grandes civilizaciones, escritura. Finalizó. 476 d.C. Caída del Imperio Romano de Occidente. Años comprendidos. 4.476 años aproximadamente. Relación con la historia del Perú. Primeros pobladores. Período formativo. Primer horizonte cultural. Edad media. Se inició. 476 d.C. Caída del Imperio Romano de Occidente. Finalizó. 1453 d.C. Caída del Imperio Romano de Oriente. Años comprendidos. 977 años aproximadamente. Relación con la historia del Perú. Altas culturas. Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Edad moderna. Se inició. 1453 d.C. Caída del Imperio Romano de Oriente. Finalizó. 1789 d.C. Revolución francesa. Años comprendidos. 336 años aproximadamente. Relación con la historia del Perú. Invasión española. Dirreinato. Edad contemporánea. Se inició. 1789 d.C. Revolución francesa. Relación con la historia del Perú. Proceso de independencia. República. Línea de tiempo de la historia. Prehistoria. Historia. Nacimiento de Cristo. Edad de piedra. 25 millones a.C. Aparición del hombre. Edad de los metales. 4.000 a.C. Aparición de la Escritura. Edad antigua. 476 d.C. Caída del Imperio Romano de Occidente. Edad media. Siglo XV. 1453. O 1492. Caída del Imperio Romano de Oriente. O Conquista de América. Edad moderna. 1789. Revolución francesa. Edad contemporánea. Hoy. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.